Hola a todos, soy la doctora Ubillos. En el vídeo de hoy quiero convenceros para que introduzcáis la vitamina C en vuestra rutina cosmética. Así que vamos a por ello. Al ver que muchos pacientes míos no tienen incluida la vitamina C en su rutina cosmética, he dicho voy a tener que hacer un vídeo para que se les quede bien claro cuáles son las propiedades y así de esa manera animarse a incluirlo dentro de su rutina cosmética. Entonces, sí que tenéis que saber que dentro de la vitamina C, digamos que la forma más activa, digamos la forma más potente es el ácido ascórbico. ¿De acuerdo? ¿Qué propiedades tiene la vitamina C? La vitamina C tiene propiedades antioxidantes, es decir, prepara a nuestra piel a ser capaz de afrontar la polución, la contaminación, es capaz de afrontar mejor la radiación ultravioleta A y ultravioleta B. Tiene propiedades antiinflamatorias, por eso también va súper bien para el acné. También lo que hace es inhibe la melanogénesis, es decir, es un tratamiento estupendo para trabajar las manchas. Sí que hay muchos pacientes que dicen, no, es que a mí la vitamina C me mancha. No, todo lo contrario, o sea, la vitamina C lo que hace es trabajar la mancha para eliminártela. Ahora bien, hay pacientes que es cierto que, digamos, la vitamina C puede hacer como que la apariencia del poro, como al oxidarse, se vea un poquito marrón. Eso sí es posible, pero lo que es la mancha en la piel, os garantizo que la está trabajando. También, al igual que el retinol, es una molécula anti-envejecimiento, porque lo que hace es estimular la producción de colágeno. Dicho todo esto, y veis la multitud de propiedades que tiene la vitamina C, creo que es momento para que empecéis a introducir la vitamina C en vuestra rutina cosmética. ¿De qué manera lo debéis hacer? Pues os laváis por la mañana al rostro con un jabón adecuado para vuestro tipo de piel, un jabón sin detergente, y después os aplicáis la vitamina C. ¿Cómo debe de ser esa vitamina C? Puede ser bien en serum o puede ser en crema. La concentración habitualmente recomendada es en torno a un 10, un 20%. Sí se ha visto que una concentración mayor de un 20% no es más efectiva y, en cambio, sí que es mucho más irritante. Por eso, una concentración entre un 10 y un 15% está fenomenal. Otra cosa que debéis de mirar, aunque eso es más complicado porque normalmente no viene en el prospecto, la vitamina C debe de estar formulada en un pH entre un 2,5 y un 3,5, porque es una molécula que es muy inestable. Entonces, necesitas el pH para mantener esa estabilidad. Lo mismo que una molécula que con el sol es fotosensible, es decir, esa molécula expuesta al sol pierde su eficacia. Por eso, la mayoría de las vitaminas C vienen como en un botecito marrón, de forma que la luz no es capaz de atravesarlo para que no se inestabilice la molécula. O, por ejemplo, muchas veces se venden ampollitas, de forma que cada ampollita es de uso individual, uno o dos días, y no se llega a oxidar la vitamina C. Otra cosa que debéis de saber es que la vitamina C asociada con ácido ferúlico, pues potencia, es un cóctel antioxidante, potencia como unas, o multiplica por 8 la potencia de la vitamina C. Otra de las preguntas que me hacéis es a partir de que hay que introducir la vitamina C. Y si os he dicho que protege del sol, os he dicho que sirve para trabajar la mancha, os he dicho que sirve para mejorar el acné, con lo cual, pues, como veréis, no hay que tardar mucho para encucar a nuestros hijos el que introduzca la vitamina C. Pero vamos, a partir de los 20, sí o sí. Y antes, si tienes acné o si tienes manchas y demás, sin lugar a dudas. Sí que es cierto que hay que inculcarlo. Primero de todo, el mejor tratamiento cosmético que podemos inculcar a nuestros hijos es el fotoprotector. No solamente en verano, sino todos los días del año. Os voy a dejar también en la cajita de descripción cuáles son mis cremas o serums de vitamina C favoritos. ¿De acuerdo? Así que así lo podéis comprar y os animo a que con la vitamina C vais a conseguir vuestra piel estrella mucho más luminosa, mucho más protegida. Y eso, junto con el retinol que os hablaba el otro día, es un cóctel maravilloso. Así que nada, espero que os haya resultado interesante y nos vamos viendo en los siguientes vídeos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!